Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, papá. ¿Por qué no ha bajado María? Seguramente entendió que no tiene por qué comer con nosotros en la mesa, Fernando. Ah, por cierto, Victoria, no lograste nada con el padre Honorio. Ya hablaremos sobre el particular. Carlota, avísela a la señorita María que baje a comer. ¿Yo? Sí, usted. ¿No está aquí para recibir órdenes? Ay, Joris, yo creí que era un reto y fácil. Mi tercera gargita. Ay, ya como sea. A lo mejor ni me llaman para que baje a tragar con ellos. Gracias. Órale, yo no sé cómo hará la Soraya para caminar con estos taconzotes que se pones. ¡Déjame, pues! ¡Está abierto! ¿Es que se te perdió? ¿Qué haces aquí? Dice a tu protector que bajes a comer. Ah, pues si no me emperifollé de embalde, pues si ya bajo. ¿Y así? Pues así me odio, pues ¿qué tiene? ¿Es ropa rete cariñosa que me compró mi tío Don Güero? ¿Tío? Ah, pues así me dijo él que lo llamara. Además, la ropa que él me compró, pues está de pelos ira nomás. De veras que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Mira, ya no rebuznes porque el comal le dijo a Loya, ¿eh? Pero no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos habría, eh? Ya viene esa. ¿La señorita María, dices, Carlota? ¿La señorita María? Sí, la señorita María. Pues aquí estoy ya. Tío, perdóname. Perdóname, sí. ¿Qué hubo? ¿Tú te estás carcajeando de mí o qué? Siéntate, siéntate y no hagas caso. ¿Pero cómo? Lo siento. Pero, ¿cómo se van a estar burlando de ti, María? Si estás... Lindísima. Qué bien te queda el vestido, María. Luis Fernando. Me imagino que se lo habrás escogido tú, papá. El vestido, los zapatos. Todito, todito me lo compró él. Y el vestido este sí me queda, está rechulo, ¿verdad? Pero, mira, los zapatos, es difícil caminar con este tacónzote. De veras. ¿La pintura de labios también se la compraste, papá? Ven, 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 ven. ¡Es suficiente, Fernando! Eso les digo yo a ustedes. Ya basta de molestar a María, de burlarse de ella. A ver, déjame a mi papá. Yo se lo arreglo. Tío, perdóname, pero tú eres el que causa esas burlas. Si no se la impusieras a la familia haciendo como es, no habría problema. Pronto cambiará. Ya verán ustedes que sí. Mientras tanto, sería mejor que ocupara su lugar para evitarse malos momentos. ¿No crees, Fernando? No, no lo creo. Bueno, ya. Como vamos en paz, ¿sí? No creo que se pueda. Mientras todos en esta casa no se convenzan de que María se queda con nosotros. ¡Por encima de quien sea! ¿No has sabido de María, ma? No, mi hijo. No ha venido por el barrio. A lo mejor ya se olvidó de nosotros. Si no tiene tanto que se fue, seguramente como acaba de entrar a trabajar en esa casa, todavía no le dan permiso para salir. Sí, puede ser. Pero está raro que con el genio que se gasta María no haya tenido broncas. Ay, Pedro. Ya María va siendo una señorita y tiene que aprender a comportarse. El padre Honorio te dio la dirección de la casa donde está María, ¿verdad, ma? Sí, Pedro. Por ahí la tengo. Pues si en unos días más María no se presenta por el barrio, me voy hasta esa casa a vicentearla. Hay una temporada de ópera en el trato de la ciudad. ¿No piensan irte, eh? Sí, Soraya, ya tenemos un palco apartado. ¿No quieres ir conmigo, Luis Fernando? Al palco de los tíos, claro. Por favor, Soraya, la ópera me aburre. Claro. Puedo ir si también invitan a María. ¿A mí? ¿A dónde? Te queremos llevar a la ópera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Algo que tú seguramente nunca has conocido. Pero te va a gustar. ¿Y quién me va a llevar? Tú y la Soraya, ¿no? ¿Cómo no? Con lo raté mal que les caigo. ¿Quién te dijo semejante cosa? Yo sé que sí. Pues para que veas que te equivocas, te invitamos. Eso sí, te arreglas como estás ahora. Te ves lindísima. ¿Qué dices, María? ¿Aceptas la invitación? Claro, puedes ir, María. Sobre todo que soy quien paga el palco. Ya lo estás oyendo, María. Tú en esta casa tienes derecho a todo. Eres como nuestra hermana. Es que a poder ser una chila pastrosa como yo, hermana de ustedes, o sea, ¿dónde? Pues a lo mejor hasta eres mi hermana de verdad. ¡Ya vas al nuestro lado! Un desnisto puede tener cualquier hombre, papá. ¡Yo no! ¡Tú también, papá! ¡Tú también! ¡Híjole, pero qué tortazo! ¿Te pones contra nuestro hijo por esta? Ya, mamá. Entiende que a Luis Fernando le faltó el respeto a papá. ¿Qué le dijo? Lo que todo el mundo puede sospechar. Porque tu padre da razón para ello. ¿Ah, sí? ¿Te he dado yo motivos para que desconfíes de mí? ¿Te los he dado? Claro, antes no, pero ahora... ¿Qué antes ni ahora? Y si con todas las veces que te lo he explicado no quieres comprender el porqué de la presencia de María en esta casa. Allá tú. Sí, claro, allá todos nosotros menos ella. Tu preferida. Ya, tía, por favor, tranquilízate. Sigamos comiendo. No puedo. Tengo revuelto el estómago. ¡Y no aguanto más! ¡No aguanto más! ¡Tía Victoria, por favor, espera, tía! ¡Tía! Ay, qué gacho. Tanto mitote por mi culpa. No te preocupes, María. Come tranquila. Ya se fueron tus enemigos. No. Ustedes tampoco me quieren, ¿verdad? En nosotros puedes confiar. Si nos callaras mal, no nos hubiéramos quedado en la mesa contigo. No, pues sí, pero qué mala onda que yo sea un broncón en este cantón. Solo tú puedes evitarlo, chiquilla. Váyase ahora mismo del comedor, Carlota. Váyase antes de que me arrepiente y la saque de mi casa. Ay, esto es el colmo verdaderamente por culpa de esta... ¡Ay, botellita de jeres! Todo lo que me digas será al revés. Ahí está. A mi padre se lo puedo permitir. ¿Será verdad, Soraya? ¿Será esa muchacha hija de Fernando? Puede ser, tía. Pero es que Fernando de tantos años de casado nunca ha faltado a la casa. Yo no tengo quejas de él. Ay, tía. Los hombres para traicionar se las arreglan solos. Se las saben de todas, todas. También me cuesta creer que Fernando haya dejado crecer a una hija suya, aunque sea natural, en esas condiciones. A lo mejor no supo de su existencia sino hasta hace poco. Dios mío, me cuesta creerlo. Bueno, tía, no te atormentes. Son solo suposiciones. Sea quien sea esa muchacha, por culpa de ella, mi marido y Luis Fernando se enfrentaron. Pero tú sabes lo que es haber abofeteado a su hijo. Nunca lo había hecho. Luis Fernando debe estar furioso. Mejor, tía Victoria. Ahora somos dos contra esa chiquilla mugrosa. Y si Luis Fernando coopera, seremos tres para destrozarla sin piedad. Viéndolo bien, la muchacha no tiene la culpa. Es un títer en las manos de Fernando, queriendo fastidiar a nuestro hijo. Ella es una criatura ignorante, desamparada. Ignorante o no, desamparada o no, hipócrita, ingenua. Vino a esta casa a perturbarla. Y tú no puedes permitirlo. No lo olvides nunca, tía. Yo regreso a mi oficina. Mejor evita encontrarte con mi hijo, Luis Fernando, para que no tengas problemas con él. Ah, si yo no le tengo miedo, tío de acuerdo, míremelo, descuento enseguida. Bueno, si tienes algún problema, dile a Lupe que me avise enseguida por teléfono. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Chale. Chale, ¿va a seguir la bronca? ¿Qué haces aquí? Esperándote, papá. Quiero que me respondas de hombre a hombre por la bofetada que me diste. Soy María, María la del barrio. Para que de mi corazón sea dueño, todas estas mil ilusiones se llevo. Soy María, María la del barrio. Que se regrese a mí, me pido a Dios, porque yo me pierdo sin su amor. Soy María, María la del barrio. Yo María la del barrio. Soy María la del barrio. Porque yo me descanso. No, no hay nada. ¿De acuerdo, hola? Becuar de mi. estudias sensitivity. ¡Gracias!